La vidente del programa matutino del canal RCN Buendía Colombia afirmó que existe una alta probabilidad de que la cantante de música popular Paola Jara quede embarazada en el transcurso de este 2024. En sus declaraciones, la astróloga mencionó, veremos a un Jessy muy comprometido en ofrecer lo mejor para su pareja, que ha sido una fuente de luz para ella, además observaremos a Paola en su mejor momento. Soleil, al hablar sobre el año en curso, resaltó que Jara, quien tiene una buena relación con los hijos de Jessy Uribe, es una persona que no presenta cuadraturas en su carta a estar, es decir, no hay tensiones evidentes, sino solo aspectos armónicos que son considerados como bendiciones. Esta dijo lo siguiente, en su casta al tral Marte se encuentra en Tauro y Jessy también tiene a Marte en Tauro, así que esta combinación entre ambos les otorga una posición y complemento que se necesita permitiendo que él lleve las riendas de la relación porque ella se las da. El vidente predijo que en el transcurso del 2024 se ve a Paola Jara convirtiéndose en madre, Júpiter está en la casa 10 cumpliendo el deseo que tiene en su corazón de ser madre. Soleil también resaltó que la cantante, quien está ganando en dólares y tiene un buen rendimiento financiero, tomará la decisión de consolidar una familia con el artista para armarse mutuamente y tener hijos.